¡Viva el día de hoy! 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 ¡Gracias! 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 Bueno, Preuño, y propongo un... gozo y padre negro pero no me servía para que se entreguen la propiedad para que se distingue por así le sirve de... Y aquí, esta parte y esta parte. A ver, vamos a hacer de nuevo. Ok, le doy el cajito y aquí. ¿Sí? Vamos a hacer de nuevo. Es que ahora tengo que sentir cómodo. Y aquí, esta parte. Ah, no, no. Pero esta parte, ya lo dejo. Y aquí, este es el mismo. Es el mismo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? No, 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 no. ¿Qué es lo que pasa? ¡Suscríbete! ¡Ah, nomás! ¡Suscríbete! Como este de pitela, 3. Como este de pitela, 3. Me caerá la pincha de ruta Acá no tengo el naranja, acá está Ahí están las válvulas en la tapita ¿Cantilio? No En los puntos se tapan con este color Estoy usando el normal, lo más con esta tapa No 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 Pero ¡Vamos! 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 para que se quede bien voltea así para acá no pongas la cúpula de frente por ejemplo aquí no le hagas así tira tu un poquito para cuando avientes se vaya hacia afuera y no hacia adentro porque si lo avientas derecho levantas de este lado si como quiera de este pero lo que pasa con que no quiero brisa no esta bien con esa válvula asi la quiero, no la quiero en mi forma asi pero quiero que la tu muestra ella es la local, pequeña supuesta ya sabes lo que hay cuando me ves pasar tu ya sabes quien soy me viste en algún portal sabes que adentro de mi boca hay una armadeta no lamentas cual sigo siendo yo porque en el cuello como si fuera hilo dental se lo van a quebrar se lo van a dislocar en la discoteca sigo estando hasta el final entonces que en cambio vi que el espectador guarda cuando te quedabas solo viendo el show la vida regresaba preguntaba su edad formándote con lo que te permite visual por el tiempo cambio nada personal no necesito alguien distinto para cada personalidad egoística parece llena supongo que es asi no tengo que acostumbrar la de desear y empezar a tener otra vez bien como debe de ser la de desear y empezar a tener otra vez bien como debe de ser la de desear y empezar a tener otra vez bien como debe de ser la de desear y empezar a tener otra vez bien como debe de ser Ya lo soñé, personas que abriren, personas que conocí, supongo que es así, que es lo más normal, al rimar así, que más podría pasar, que ya está loca, que más puede soñar, solo hay límites, que solo a donde quieren llegar, internacional, libertad de expresión, se lo ocultamos de mi generación, dejó de desear y empezar a tener, de no apuntarme, para no volver atrás, porque fue espectador, lo era espectacular, para acá, y ya Dios, y ya está loca, sí. Tarde, desear y empezar a tener otra vez, bien como debe de ser, bien. Gracias. 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 ¿Alguien en el margen, no? Gracias. 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 Gracias.